¡Suscríbete! Es conductora también Trajo la playadita Trajo la playadita, que es mi preferida Trajo la yerba, la amo ¡No! ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Jerry! ¡No! Problema técnico Siempre nos pasa lo mismo ¡Ay, Jerry! ¡Ahora sí! ¡Bienvenida a Mica Lapegue! ¿Qué trajiste acá? ¿Qué traje acá? Ya traje todo A ver Traje Esa es mi yerba preferida Con ella, con ella A ver, ¿qué trajo? Mate, bombilla, el agua caliente, la yerba, el paquete entero y el poquito de agua fría para echarle, para que no se queme la yerba ¿Tomás mucho mate en la vida? Todo el tiempo ¿Hacés la montanita? ¿Querés explicar cómo se hace un buen mate? A ver A ver, ¿ustedes toman mate? ¿Están tomando? No, yo no tomo mate O sea, nosotras dos Está muy lavado ese mate Sí, así que vamos a tomar ¿Por qué se lava? Se enoja No, y yo lo tengo que cebar yo el mate Perfecto Porque, ¿viste? La pileta Pará, me gusta porque yo no tomo mate, entonces si lo puedes hacer más arriba, si aprendo A ver, mamita ¿Pero no te gusta? No me gusta, no tomo mate, no cebole una mierda Pero me gusta cuando el otro lo hace con tanta pasión Es que ella se toma su tiempo Saca el teléfono, Macarena Dame, te tengo esto que leer Uy, le puso mucha La devuelve Yo soy la forra que cuando Seba caga la montanita, entonces me odian Te mato Nada se desprecia Yo no sé qué es la montanita, chicas Pero pará, ahora te va a aplicar ¿Por qué es el color de uña? ¿Por qué es el color de uña? ¿Por qué es el color de uña? Sí, pero Una vez le voy a contar Mientras vos quedes grabada ella y Sheri Hasta ahí, más o menos de yerba Bien, ok Hasta ahí de yerba Perfecto Tipo tres cuartos del mate Ah, re poquito Vos acá le pusiste todo Capaz por eso Sí, porque a Philly no hace la montanita Bueno, ahí le sacamos un poquito el polvillo Taca, 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 taca Chico, taca, taca Con ella, Sheri, con ella Impresionante Listo Ahora, montanita Bien Una vez que la haces Vas así bajando un poquito, 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 poquito Sí Están perfectas Y ahí, ¿ves qué queda? A ver, mirá Ay, nunca la he visto así de otra forma Ay, se ve, mirá Ay, se ve Nunca supe cómo hacían eso Pero le sale perfecta Le mandás un poquito el tuki-tuki y va Ah, le manda los dedos Le manda, le manda los dedos Eso es agua fría, ¿no? Es como arte Eso es agua a temperatura ambiente Vamos Más chanta no había A temperatura ambiente Y le mandás un chorrito Me está vendiendo el mate, la amo No, pero mirá Bien Después Te tengo esto Eso, siempre que el agua esté un poquito más caliente De lo normal No hirviendo No hirviendo El agua 85 grados Bien Y luego Es una experta Luego dejamos que absorba un poquito Ah, el agua Un poquitito Ok Un toque Ahí, muy bien Y ahí Le echás el chorrito con caliente Justo como en la pared Está subiendo la montaña Está subiendo la montaña Mirá cómo sube esa montaña Espero, espero Espero un poquito Espero O sea, sería como un cuarto Ahí está acomodando la montaña Bien ¿La montaña te tiene que durar hasta que termine el termo? Hasta que esté todo el tiempo Claro Ok Nunca se destruye Bien, nunca se destruye Por eso lo se va a Mica Por eso lo se va a Mica Pero siempre está seco ahí arriba No puedo creerlo Pará ¿Y en qué momento pones la bombilla? ¿Ves? Uy, está subiendo Es un volcán Y las bombillas se ponen al final ¿Viste? Y en realidad los expertos te dicen Que deberías dejarlo Sabe mucho de mate Sabe mucho de mate Pará Deberías dejarlo Deberías dejarlo unos 5 minutitos Que ¿El agua fría? No, no Con el agua caliente Ahí lo dejás 5 minutitos Yo tengo ansiedad Entonces no lo espero Y ahí Tapa la bombilla Y Tuki lo clavo Claro, como palita Pero 1, 2, 3 Lo suelto Listo Pará Y no le pones azúcar Nada ¿Ya se toma eso? ¿Ya se toma así? Listo Espectacular ¿El primero es feo o no? No Va, a mí me gusta Es amargo Ah, ok No me gusta que hagas así Con la cara ¿Viste? Ah, te molesta Si vos das un mate Y te hacen cara así No te gusta No me gusta Es una falta de respeto Es una falta de respeto La montanita La montanita Carajo Mica Tu signo Sos Leo, ¿no? Leo Leo Ascendente Ascendente Libra Ah Una Capricornio Tiene un equilibrio Tiene un equilibrio Ella es una vez De las amigas que a mí Me va Una vez me dice Yo estaba muy enojada ¿Te acordás cuando me hiciste escribir en el blog de notas? Ay, sí Yo iba a responder Enojada Y me dice No Para Blog de notas No mandé el mensaje No lo mandó Me gusta esa táctica ¿Cómo es? Escribió todo lo que quería decirle Escribí todo Todo, todo, larga, lo largo En el blog de notas Después leílo un par de veces Claro Y ahí decidís Después esperás un rato Y después volvés a leerlo A ver si lo mandarías Sí Porque en realidad Uno no quiere mandar siempre Lo primero que pensás No 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 lo quiere mandar No, no Es una persona que te frena El impulso Malo Sí Está muy bien eso Sí, sí, sí Una vez le dije Porque acá la persona En cuestión Tiene un nombre Raúl Claro Acá le decimos Raúl Le decimos Raúl No puede hacer así Y decimos el nombre Bueno Y ya una vez le digo Lo dejo Lo dejo a Raúl Me responde 15 minutos después Decime que no dijiste No dijiste nada Por favor Yo lo que ahí le dije Creo en ese momento Es No tomes ninguna decisión Que no puedas sostener Mirá Por ejemplo Hay un Es verdad Hay un lema que dice que es Escuchalo bien por favor Y te tátuelo Si te puedo tatuar Acá viene el tatuaje en vivo Dice No hagas promesas Cuando estés contento Y mirá Que cuando estás contento Dices Ay sí Mañana te voy a buscar Mañana vamos a hacer esto Y decís La poncho ¿Para qué me comprometí? Porque estabas acá Con la euforia acá arriba Y querés hacer un montón de planes Y después decís No puedo Bien No respondas cuando estás enojado Ah Claro ¿Por qué? Porque respondés cuando estás enojado ¿Qué pasa? Te arrepentís Te arrepentís De lo que estás diciendo Otra No tomes decisiones Cuando estás triste Claro No tomes decisiones Cuando estás triste Porque cuando estás triste Todo querés mandar a la mierda Nada te viene bien Ay es verdad Todo completo sería No hagas promesas Cuando estás contento No respondas cuando estás enojado No tomes decisiones Cuando estás triste Me encantó ¿Viste? Me lo mandás A mí también Como no hablar No hablar en el pico de la emoción Esperar a que baje la emoción Como intensamente Esperar a que baje la emoción Y después Ahí Ahí hablás Porque hablás un poquito más Desde la cabeza Que la emoción Te invade Y vos le querés largar cualquier cosa ¿Hacés terapia? Mucha terapia Mucha terapia Igual tenés Libra Tengo Libra Libra tiene mucho eso Yo tengo muchas casas en Libra Y por eso me callo Aguanto, aguanto, aguanto Soy Daris Pero el impulso Mirá Me llega después Bueno, igual Ojo Ayer hablaba con la psicóloga Me decía Vos sos eso Como Sos como bueno Bueno, sí, está bien Bueno, sí, está bien Está bien, dale Está bien Dale, sí, está bien Se le va a explotar un ovario ¡La concha de tu madre! Soy De la nada Te puedo mandar a la mierda ¿Entendés? Porque exploto Es que sí Yo soy Es que hay que comunicar también Y hola Yo me excedo en la charla Yo me excedo Ella comunica todo 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 No se guarda nada Hay batallas que no, campeón Hay batallas que no Hay que guardar Hay que guardar Mica El tema de hoy es Si existe la amistad entre el hombre y la mujer Ajá Para vos Para Para mí, cara ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Para mí, re sí ¿Sí? ¿Tuviste amigos? Yo, no Muti por el foro Yo te estoy preguntando ¿Tuviste amigos? Uy, se acaloro Chicos, no tenemos que romper la vincha No Para mí sí re existe Yo tengo amigos del colegio de los tres años Ponele Y amigos que me junto Y amigos nuevos Una vez cada tres meses Pero Y amigos nuevos Conozco a sus amigos nuevos ¿Conocés a sus amigos nuevos? ¿Conocés a sus amigos nuevos? ¿O uno? No Ah, es amigo de la... Ah, y estoy marcando uno que bueno ¿Amigo de la vida? Sí, es un amigo de... Ah, no lo conocés del colegio ese Yo no estuve con él No Ah, pero pensé que lo era del colegio ¿Qué está pasando acá? No, porque ella tiene un grupo amigo Y una me dijo Vení a la pizzería, vení Vení a la pizzería Vení a la pizzería Y bien que fui Bien ¡No! Agarró Se come bien en la pizzería Se come bien Se come bien Pobre Raúl Nadie está pensando en Raúl Bueno, Raúl ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, claro A mí me cuestan las amistades nuevas No tengo Amistades nuevas Para mí siempre te vas a querer coger con una Para mí existe Para, déjame pensar Pero una vez que estás Podés seguir siendo amiga igual No estás encontrando No estás encontrando gente ¿Has estado con algún amigo Y después volviste a ser amiga? Sí Entonces sí existe O sea, rompiste la tensión sexual Y pudiste continuar con él Sí, re Sí, sí Y no pasa nada Como que no pasa nada sentimentalmente Claro Sí Las cosas tan claras Fue una cosa física Y nada más Sí, tal cual Viste, sí, sí, se puede Se puede Sí Pero para mí sí existe la amistad ¿Existe? Para mí también Sí, re ¿Puede ser amistad con atracción? Sí Claro Para mí sí Para mí sí Y ninguno de los dos ¿No se está supeditando La consigna del programa? Porque si ¿Es una amistad con atracción? No No, sí Sí Amistad con derechos Si no hay sentimientos Es la película de Aston Kitchen Y Natalie Portman La de Amigos con Derechos Muy buena Sí, claro Pero si vos te estás garchando a tus amigos ¿Siguen siendo tus amigos o ya son otra cosa? No, para mí Lo que me pasó a mí particularmente es Primero estuve Y después fue amigo Ok Y después de que fue amigo ya nunca más estuve Ok Claro Ahí va Pero primero fue atracción sexual Sí Cita Sí Estuvimos Bien Y después Se reen otra de cámara Pinchó Y fuimos amigos Pero bueno Así me pasó a mí Pinchó Pero ahora ¿No está más esa atracción? Ahora somos amigos Pero no me responde la pregunta Yo soy un chabón con él ¿Pero le pueden gustar los chabones a él? No Le gustan los chabones rubios Porque no me responde la pregunta No me responde la pregunta Yo digo ¿Sigues teniendo esta dirección? No, no Yo no soy un amigo Pero si está en esta dirección No, pues yo no A ver Lo veo y digo Lo veo y digo Está buenísimo No, pero no No estaría No estaría Ahí va Ahí va No volvería a estar No me calienta Ya está Ahí está ¿Entendés? Ya te sacaste las ganas Sí Como que ya está Fue ese primer empujo Y también pasa que cuando lo conoces Y sos amiga Hay algo que se pierde, ¿no? De lo sexual Como que Es lo que hablábamos Ya te conozco todo Tus facetas Horribles Que tenés Y te quiero Pero que te elijo como amigo Pero no estaría nunca con vos Es lo que hablábamos Es lo que hablábamos Las horribles superaron las que me atraían Claro Tal cual O sea Nada, eso Es cierto que quizás Pero solo con uno Con un amigo estuve Ahora que lo pienso Mirá ¿Con uno solo? Sí Hace de noche te pregunto No lo sé ¿Y se te han tirado, Mica? ¿Se te han tirado? Si se me han tirado Otros amigos Sí ¿Y cómo? Yo también le soy Ese sí Claro ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa? Ahí va, ahí va Te explico Hay hombres Que por más que sean amigos Y hay que desvirgarlo ¿Eh? De la amistad Hay que desvirgarlo de la amistad Por eso es más lindo que wey Sí, sí Un polvito No se ve a nadie Un mate y un polvito Pero entonces yo empiezo a pensar Que el problema en la amistad Entre la mujer y la mujer Sos vos Vos, Julieta No es la mujer Sos vos, Julieta Yo sí Yo sí Yo tengo un problemita ¿Viste? Que vos que Que te lo querés voltear No hay No hay una pared en el medio No puede No puede No puede No puede Si hay ganas, chao Sí, puede ser Sí Pasa que si hay ganas Es porque hay ganas O sea No Hay amistad cuando hay ganas Para mí Para mí Si hay amistad No hay ganas Claro O sea A mí me pasa eso Yo te veo con Conchita ¿Entendés? Si te quiero culiar No te siento amigo Exacto O sea Me pasó esto Sí, una vez me pasó Hace un montón Un amigo de Nada De siempre ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, no, no Es muy transparente Fue reflejero ese momento Porque Porque Nada Nos juntamos a comer Una pizza Como siempre O sea Nos juntábamos seguido Y Tomamos vino Y Como que se empezó a A poner raro ¿Viste? Yo dije Che No No, no No era eso No es por ahí ¿Viste? Como que A mí nunca se me pasó Por la cabeza La situación Y no pasó nada Pero Él quedó medio escalacado Y ahí medio que se rompió algo Sí, se quebró algo Pero ponlele A estos chicos Que se te tiraron Y que siguen siendo tus amigos ¿Sigue todo bien? No ¿O cómo quedó? No No No, no, no Cuando me dijiste Se me tiró Pensé en esta situación Que te digo Que se rompió un poco Ok, se rompe Sí A menos que El otro También puede pasar Que al otro A tu amigo Sea un desfachatado Sea un descalado Y le chupa un huevo Sí Y se te tire Y como Ah, bueno No pasa nada ¿Entendés? Como Que fija demencia Puede pasar también Depende de la personalidad Justo Este amigo que te digo No tiene esa personalidad Ok Entonces no le chupó un huevo A mí tampoco Y medio que chau Claro Pero bueno Puede pasar También puede pasar Que te guste en serio Tu amigo Claro Sí Que te enamores O sea que te enamores Claro Sí Estás los Perdón Te quería preguntar Qué bien eso también Sí Estás los viernes, sábados y domingo Trabajando con Fiamma Sí ¿Cómo te llevas en el teatro? Qué divertido ¿Te gusta? Me encanta Bueno Ellas se rían porque yo me incorporé Al elenco este año Sí Y ellas me hicieron El año pasado Ocho meses Sí Bueno Y yo salgo de cada función Y digo Qué divertido esto O no Qué divertido esto Y ellas tipo Nosotros decíamos todos los días El año pasado lo mismo Viste Es que te salís de la función Con una alegría Con mucha energía Sí Porque nos re divertimos Te podemos hacer preguntas De Fiamma ¿Cómo es Fiamma como compañera? No Bueno Ustedes saben Es lo más Y Mica Pero queremos saber Queremos saber Fiamma es lo más responsable Que existe Mirá ¿Y Mica cómo es? Es una genia Mica es como que Ella está en su propia energía Yo estoy en mi mundo Sí Mica está en su mundo Pero hay por navidad Sí Y es un mundo muy lindo De nubecitas Sí, sí, sí Ella está en su mundo de nubecitas Está todo recontra bien Como que siempre está sonriendo Podemos saber algo de Fiamma Algo ahí que la pipi comunidad Quiera saber Algo ahí Algo confidente Cómo es trabajando Cómo es que hace Alguna cosa Se enoja en algún momento Algo ahí Algo detrás de cámara Mirá me he visto enojada Algo detrás de cámara Una vez Haz la anécdota que contaste Claro Sí ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Es eso ¿Y a ella la viste enojada? No, Mica nunca la vi enojada No, no, no Esa es la única del elenco Que no vi enojada nunca Ah, bueno Pero tal vez por agarrar Igual no me suelo enojar No, no También sos muy tolerante Tengo muchas pasitas O sea, puede pasar Si pasa es porque Me rompió algo mucho los huevos ¿Te pasó alguna vez Que te enojas en un laburo? ¿Sabés que no? Creo que no, ¿eh? Porque está en su mundo Claro Para mí eso es una buena estrategia igual Sí, es espectacular Esa capaz que lo hace inconsciente Pero si le pones a pensar Es una buena estrategia Que nadie entra en mi atmósfera Y chau Claro Sí O si veo un conflicto Che, eh Voy a baño Sí Ah, ok Aparte lo que es bárbaro de Mica Que siempre está con el mate Siempre Siempre Y siempre tenía algo Que estaba picando Siempre está comiendo Almito Un chipajito Hecho por ella Traía chipa al ensayo Entonces es como que Siempre tiene algo Siempre Eso hace Ah No le podés decir nada Te doy un mate Calmate, calmate, calmate Te doy un mate Nos juntábamos con Juli Las tres Yo discutiendo con Julieta Éramos chispa las dos Sí Me acuerdo Y en un momento Juli En la discusión Que estábamos gritando Ella estaba Y me dice Y Mica ¿Y Mica dónde está? Se vio el baño Se escapó Fue gracioso Porque fue un parate Un momento En el que viste Nos reímos Porque dijimos ¿Dónde está? ¿Le va? Claro, salieron de la discusión Para... Sí Huye 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 de la discusión Me gusta igual eso Es algo que Es muy valorable Porque La gente que puede evitar el conflicto No meterse Y centrarse Viste Ser pensante Vos te considerás pensante Tenés tu lado fuerte también Sí Sos leonina Sí, sí, sí Eso está bueno Es una buena combinación ¿Has... Mica, has combinado Sexo y trabajo? No te la imaginabas tan picante La entrevista Acá yo te... Acá yo te... Yo te voy así Yo te voy así Apás esto básico de la misa Fue fuerte, viste Hay que ir por todos los lugares Sexo y trabajo ¿Qué ha pasado? ¿Te hayas tenido un compañero Que decís Che No quiero mezclar Donde se come no se caga Es increíble Porque es como que Vos la ves Mira Ponchana Y yo te di Tiene subtítulos esa cara Poneme el graph Poneme el graph Que vos decís Donde se come no se caga Pero bueno Capaz que caga un poquitito chiquitito Y nadie se entera Un pedito Un pedito Ahí vos decís Uh, sí Donde se come se hay ganas ¿Qué dices? Donde se come se hay Donde se come se caga Donde se come Donde se come no se caga Se dice Bueno, sí Para mí donde se come Si hay algunas ganitas Bueno, dale ¿Se puede? Sí, sí ¿Y lo has hecho? Unos besitos 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 Y viene el mate Es un imbécil Sí Más que nada Porque creo que Nuestro laburo Es como De momentos ¿Entendés? Por ahí Un año Entonces Disfrutalo Claro Es una motivación También Obvio Cuando el trabajo Ya es monótono Que decís Siempre lo mismo Todos los días De jueves a domingo De repente Tienes incentivo Sí Vos lo sabrás ¿No, Juli? Yo sí Lo sabré Yo dije Me acuerdo una vez Me fui a hacer una foto Para una obra Dije yo acá Garcho No No Era la única Objetivo profesional No Yo estaba feliz Que iba a actuar Imagínate Yo dije Acá se me corta la racha Había cuatro pibes Algunos Algunos me voy a voltear Uno más feo que otro Igual Nada, perdón Ubicate Ubicate Y sabés que fue muy divertida La temporada Estuvo divertida Estuvo muy divertida Para vos Para vos Para todo En la obra que estás ahora Actualmente Esto No hablamos nada Del estreno Chicas Ay, Má Juli y Maka estrenaron Estrenamos Muy bien Fue muy bien Cuenten La verdad Yo tenía miedo Porque no habíamos hecho Ensayo general completo Fue una obra Que se ensayó poco Claro Y me sorprendí Es temor de intensamente Hasta terminamos Improvisamos con Juli Y nadie se dio cuenta No, te juro que Viste No sé si te pasa a vos Cuando vas a hacer algo Que decís Estás entre O es genial O es una por No, por lo general Es una mierda Hasta que estrenás Claro Y ahí es como Esto está bárbaro Tal cual Fue hasta el momento Que estrenás Y ves como repercute Con la gente Y se rían mucho Bueno Y fue muy bien O sea, no hay mucho más Para decirle El teatro es difícil Llenar Sí O sea, de 50 Otaca, de 200 La convocatoria es difícil, obvio Es difícil Y siempre depende de los actores Eso es lo que De los actores De remar De que llenar De que no se vea vacía O de Nada Simplemente de llegar Y decir, bueno Actuemos para 10 Sí, obvio Para 50 Invitemos Qué sé yo Claro Pero yo estoy muy contenta Me sorprendí Porque yo tenía ese pensamiento ¿Viste? ¿Poronga o está buena? ¿Te hago una consulta? ¿De este elenco O también se festeja Aparte de lo que es la obra? Mira, festejamos el sábado Festejamos el sábado ¿Vos festejás aún más? ¿O vos estás enfocada en Raúl Y no hay chance hoy? Raúl, hoy en día Salimos todos Me tiene podrida Raúl Terminamos un poco barrachos ¿Y vos? Porque estás muy calladita Floricienta Yo no sé No hay palabras Yo quiero saber ¿Por qué tuvieron que improvisar? ¿Qué pasó? No, porque Porque no se escuchó un pie No, no, porque Uno no se escuchó Y la segunda vez que improvisamos Fue Porque fue en nuestra escena antes Y al final Antes que entre otro actor Es porque no llegó con los cambios Sí Cambiar Está con una peluca y todo Y no los medimos bien Y tenemos un pasillo de entrada No creo Ah, sí La sala es muy chica Claro, claro No habíamos medido bien Porque no habíamos ensayado Suele pasar en los estrenos Mica, hablando del teatro Y de la actuación Y todo eso ¿Tenés algo que te quede ahí pendiente? ¿Qué quieras hacer? Sí ¿Qué te gustaría decir? Hoy en día quiero Manifiesto esto Sí, o sea, mil cosas Para mí siento que Mil ¿No les pasa? Sí, obvio Queda todo el camino por delante Sí, obvio Sí ¿Cómo sos con eso? Vos manifestás lo que querés Te pones Decís Bueno, esto lo voy a lograr Me voy a poner acá Tuk, 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 tuk Sí, o sea, trato de no ponerme Objetivos específicos Porque me da ansiedad ¿Entendés? Ponerle, ¿viste? Cuando te dicen, no sé ¿Cómo te ves de acá cinco años? No me preguntes eso porque me muero O sea, ni idea Claro ¿Entendés? Como que me da ansiedad Y esto de ponerme objetivos ¿Viste? O lo típico Arranca el año Bueno, este año ¿Qué objetivos tenés? Uf No, no Cero No, no, no Claro Aparte que si no llegás por X factores Que a lo mejor no lo podés cumplir Tenés la frustración Exacto Por eso No, no, no Me gusta ir fluyendo con lo que va sucediendo Claro O sea, si ya esta propuesta de teatro De una, vamos ¿Entendés? Como eso Y sí tengo muchas ganas de actuar en alguna serie Hacer una peli O sea, como me dan muchas ganas de eso Del audiovisual Del audiovisual Re Pero no me desespero por hacerlo ¿Entendés? Como que sé que en algún momento va a llegar O sea Cuando tenga que llegar Sí Que vaya Bárbaro Perfecto, entiendo ¿Y cómo gestionas la ansiedad? ¿Qué haces para gestionar la ansiedad? No Por ejemplo, no sé Me pasó ahora de hacer un casting hace poco Hace dos meses Y requería quedar Pero no es que O sea, yo hago el casting y lo suelto ¿Entendés? Claro Como que digo, estoy contenta con mi vida ahora Si llega, espectacular Me suma Entendés, increíble Pero no le pongo toda la expectativa a ese casting que hice Exacto Como eso Seguir haciendo tus cosas Y como esto que decís que estás contenta con tu vida ahora ¿Qué momento del día vos disfrutás? Ponele ¿Cuál es el momento del día que más disfrutás? Vos hacés muchas cosas Entrenás Me parece que la mañana Tu desayuno La que vos no conocés, Julio Yo no la conozco ¿A qué hora te levantás a la mañana? Y a las nueve, ponele A veces se levanta a las siete Claro, pero un promedio te tiro Pero eso medio como para gestionar la ansiedad Decís, me levanto Temprano ya sé que hice bastantes cosas Me levanto Me gusta mucho tomar mis mates tranquila Como que ahí, viste, organizarme La tostadita, los huevos revueltos Como que me gusta Con un momento Claro, con un tiempo Y después sí, a entrenar Y ya una vez que entrenás Es como que te cambia la vida Sí, totalmente ¿Todos los días, Mica, entrenás? Cuatro veces por semana Ah, un montonazo Súper Y entrenás fuerte Sin una energía Mica no se entrenó una vez A Julián Sí No, no, no Es algo que... Bueno, yo no puedo más No, aparte te incentiva a seguir Me gusta, me gusta Dale, no frenes ¿Y cómo estás acá? Yo no anoté esta pregunta La anotó, Maka ¿Cómo ve en la actualidad a los hombres? ¿Está chongueando? ¿Cómo está su corazón? Porque hay que hacer alguna vida picante Yo le digo, Maka, mirá No la vuelvas loca, Mami Acá le digo, ¿sabés? No, pero la pipi comunidad quiere saber Está en pareja, está soltera Pero te pregunté por tu trabajo ¿Cómo ves la actualidad? Porque viste que está todo más superficial Más frío Están raros Está complicado Está complicado Está complicado Sí Veo como en general que está complicado ¿Viste? El relacionarse Sí Sí, ¿viste? Como más que nada también Cosas que le pasan a mis amigas O algo de eso, ¿viste? Como que una cita y ya Como no quiero nada Bueno, pará, Flaco Estamos en una cita Sí Sí Cálmate Relájate Tal cual Hijo de puta La concha de la lora Y además es como que No disfrutan, boludo Son cortantes Sí, sí, sí Las conversaciones cortantes Para que supuestamente Claro, no te enganches ¿Qué tipo que me quería enganchar? Tengamos un vínculo lindo Totalmente Y ni idea O sea Sí, tal cual Sí, pero está complicado Viste los Están hablando de Raúl A ver Los casi algo Los casi algo Los casi algo Para mí es una poronga eso No Yo no creo Yo no creo en eso Pero Es una poronga Siento que es muy auto-referencial Lo que estás diciendo Yo te voy a explicar A muchas personas les pasa lo que me pasa a mí Ajá A ver No, porque estamos en una época En la que queremos todo Y eso les pasa a los pendejos estos del orto ¿Qué quieren? Los pendejos Con la que ser novio La comidita El abracito Dormir Coger Ir acá Ir allá Pasarla bien Tenerte ahí La primera La fija La fija Sí Y después, bueno Ay, no, estoy soltera Claro Si pinta, estoy con otra No tengo compromiso Ah, pero tengo una consulta Entonces una psicóloga dijo Entonces vos cuando haces eso Que es de la era de quiero todo al mismo tiempo No tenés ni una buena pareja Ni una buena soltería Claro, no buscás nada Pero esto vos lo hablás por esta persona Que se separó Por un general Ah Baja mucho Baja mucho Acá en el chat te están preguntando, Mica Si te dedicarías al stream Si me dedicaría al stream El año pasado dice stream Me copa Me gusta Te gusta Volverías a hacerlo Me divierte ¿Te divierte? Sí, es divertido Sos buena Sos graciosa ¿Qué dice? No, ¿por qué dice? Así que no Me da bronca que diga que no Si queremos ver a Mica Graciosa Está en Amazon también En Amazon Prime Mica hizo todo ¿Por qué ella hizo de todo, amor? ¿Cómo fue esa experiencia? LOL Tremendo, tremendo Bueno, aparte Estaba con tremendos grosos O sea, son un flash Bueno, Susana No, no, una locura No, no, es todo lo que está bien ella Y nada Fue una locura Viajar a México A grabarlo Todo fue un flash ¿Cuánto estuviste en México? Lo preparamos mucho antes También Como dos meses antes Teníamos muchas reuniones Por videollamada Con la gente de allá De Amazon Que se yo O sea, para decir Bueno, ensayos Todo por ¿Cómo se llamaba? Por videollamada Claro Y en México ¿Cuánto tiempo estuvieron? Una semana Ok, grabando a full Todos los días Sí O sea, se grabó Dos días de grabación Dos días de promo Todo promo Lo que les sale, viste En YouTube Sí Instagram, Twitter Todo lo Sí Mirá Me encanta Mica, vos cuando arrancaste ¿A qué tiempo arrancaste Con audios ajenos En el Instagram? 2018 Yo te sigo de esa época No Te juro Para todos de antes Porque vos nos habías promocionado En 2011 Una obra de teatro Mentira Mentira Te juro Porque Flor Se llevaba con vos Y te pidió Y dijiste Sí, Flor No, Maca Es esa Es Maca Es esas personas Que te hablen Y te dicen Porque Juan Ah, Juan Maca Te lo dije, es verdad Ah, sí, mi mejor amigo Nunca te lo dije Como si no conociera Están floriciendo Ellas viven en el mundo Floriciendo Sí, porque yo soy Malísima en los apellidos Y te tengo que traer la foto Ah Ah, sí, sí, sí No la conocemos a Flor No, ya sé, ya sé Sí, sí, sí Flor Pará Flor Flor, a ver Fiares Fiares Sí Hicimos una obra juntas Hicimos una obra con Fiares Claro, yo estudiaba con ella Hice obra con ella Ah Para, quiero volver a esto Cuando arrancabas Y lo seguiste manteniendo Hasta el día de hoy Con los videos De audios Qué inteligente Porque yo en ese momento Me fijas, digo No sé, pone en el audio Hablaba de los huevos Y ella iba caminando Y cuando decía los huevos Parecían unos huevos Los huevos Esos detalles Digo, qué bien pensado Eso nos divertíamos Con mi mamá siempre Viste, como buscarle El chiste de ahí atrás Viste Que se note que está puerto Y entonces la gente Y entonces la gente Lo empezó a buscar Como a ver qué detalle Tiene este video Sí Ah, claro O sea, eso fue una Una marca tuya Sí Porque hay mucha gente Mucha gente que hace audios Como Andrés Pomiro Después Ella mucho se vistió de hombre Y te diferenciaste también Cuando te empezaste A poner los dientes Claro Eso era fatal Sí, hubo una preparación Que creo que eso Lo tiene también el actor Viste, que el que Después está el que, bueno Le pintó a hacer algo Y se hizo viral por algo Pero si no También tenés a la persona Que construye Creo que hay un detrás Que eso siempre lo tiene más el actor El que se fija El detalle A ver qué onda Y qué bueno también Que tu vieja te bancó Que te grabó algo bien Sí, re Y la re divertía a ella Y también como en la pandemia Viste Era como la motivación Un poco Y que no se podía hacer una mierda No se podía hacer nada Y la gente estaba todo el tiempo Con el celular Entonces Todos los videos que subía Funcionaba, viste Claro Y eso era más motivación Y ahí se empezó a viralizar mucho más Sí Y hoy seguís haciendo Y hoy hago Cada tanto Menos Pero por vaga Porque la verdad Que debería ponerme Sí Las pilas Los que subí son muy buenos Son buenísimos Son muy buenos Como que pasa que a veces Me cuesta la iniciativa Viste ahora Decir, bueno Tengo que grabar Hasta la fama Y échate a dormir No, no, no Dale, tengo que grabar Hay que grabar más Hay que grabar Hay que grabar Dale, motivame Le digo ¿No te pasa que llega un punto Que decís Uy, Dios Hay que seguir subiendo Y seguir La pregunta Que me paró Sí Hay que seguir Hay que seguir Véame Hollywood Contrateme ¿Te importa? Mica ¿Te importan las estadísticas? Antes me importaba mucho más Ok Tipo, obse Viste Como me bajaban los seguidores Ponle que Viste Te baja Te sube Te baja Sí, sí Y bajaban Ay, qué pasa Soy malísima Ataque de pánico Como ahí Tra, tra, tra Y no Y después entendés Que sí Hay gente que se va Hay gente que llega nueva Tal cual No pasa nada Viste Y el que no te quiere seguir más Mejor Mejor Porque no te tiene ganas de verte Entonces para qué Él va a ser Claro Sí, sí Totalmente Y además Antes era como los comentarios Buscar No El video anterior tenía dos mil comentarios Y se tiene mil novecientos Muy saca Bueno, pero bueno Yo era siempre así en el colegio Tipo, me sacaba nueve en matemática Y me ponía mal Ay, yo también Ay, re exigente Te juro Sí, sí Y después te das cuenta Viste cuando salís a la vida Que no hay notas Y después te relajás un poco más Vos que viste intensamente Sí La viste a la voz Bueno, viste que te dicen Tenés que ansiedad y alegría Tienen que ir de la mano Qué locura Si te agarra ansiedad, boludo No disfrutás una mierda Y se te pasa la vida No disfrutando Y solamente estar pendiente De cosas al pedo Sí, sí, sí Es buenísimo Para mí eso fue algo clave Y además te muestra Cómo te bloquea la ansiedad Totalmente No sacás tu mejor versión Todo Porque te muestran la parte negativa Te inventa escenarios Claro, es el que te inventa escenarios Es escenarios Es buenísimo cuando empiezas a armar las películas Basta, basta, basta No es por leer Ay, no la viste No, no la vio Bueno, mamá O sea, intensamente Estreno mundial Ya pasaron dos semanas Ya no es por leer Ya jodete Ah, me de joder Intensamente dos Claro Escuchame, ¿soy competitiva vos? Soy muy competitiva ¿Te gustan los juegos? Ya vi el tejo Ya lo viste Soy muy competitiva Mira, acá tenemos otra persona Que también es muy competitiva Por favor Que no la alpeo Berenice Y acá tenemos tres Que no somos competitivas Que le vamos a hacer preguntas No, aparte Fía, boluda Es la antítesis No, no, no Es como un ping pong Sí, sí Igual Chupa un reverendo Ay, tía Chicos, bueno Si roba Tarantino ¿Cómo lo voy a robar yo? No Muy bien ¿Jugás el tejo? ¿Te animás? Con Bere Vamos Te hacemos las preguntas Nosotras tres La que no quiere responder No la respondas Digo, ¿paso? Paso Sí, paso O no digas nada Como vos quieras Bueno Una vez le piletí el mate a Mika Paso si seguimos a la otra Una vez le piletí el mate a Mika Me dijo No, lo pileteaste Sí, hace muy nueve Está caliente Hasta que me enseñó No le quiero cagar la botanita Me va a matar No, no la quiero ver enojar Chicas, lo dechan ahí Te amo, Mika Ay, 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 ay Bueno, si tienen las preguntas Vamos a jugar al tejo Delivery Fan Gracias Gracias Gracias, Delivery Fan Ese tejo es increíble Porque ustedes iban a ¿Cómo era el? ¿Cómo se llamaba? Sacoba Sacoba Pero sigue estando en los shoppings Qué placer me llamaba Cuando salía en los tickets Yo sigo yendo en la cosa Vamos con mi novio Medio loquiz Esto es a puntos A mí lo que me interesa Esto es a puntos No, ella está re Está metida a pleno, eh Sí, es a puntos Esto es a puntos, dice Sí, obvio Está fuerte Está re compenetrada A ver cómo salen las niñas Ahí estamos Perfecto ¿Cómo está la señora? No, la señora de Patria Bullrich 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 Hoy vino Chicos, por favor, el apóstol Por favor O si no, que alguna de la pipi Que son las del Que cuenten Qué bueno está Si quieren, chicas Si no quieren laburar No pasa nada Claro, si alguna en el chat Puede llevar la cuenta De quién va ganando Y eso, genial Yo no voy a festejar a los goles Sí Bueno Están a ver Empiecen a pelotear Uy, uh Uh, uh Mucha energía Mucha energía por ahí Aku, que se le vea la cara a Mica También, si querés No hay problema Ahí está Uy, uh Bueno Cuidado Cuidado Arranca 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 Tres Dos Uno Fiesta o noche tranquila en casa Eh, ahora Noche tranquila en casa ¿Crees en el amor a primera vista? En el amor Eh, sí Dale ¿Compartís el mate? ¿Com partís el mate? Comparto el mate, sí Pizza o pasta? Chicos, perdí la pizza Uy, quizás en pizza o pasta, chicos Pizza Bien ¿ Viajarías quedando? Bueno ¿Viajarías al futuro o al pasado? Para mí tiene que ser más suave Más tiempo, traca Berenice, de verdad te digo ¿Viajarías al futuro o al pasado, Mica? ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al futuro ¿Te lavás los dientes antes o después de desayunar? Antes y después ¿Perro o gato? Perro ¿Casamiento o sol? ¡Sí! ¡Una cero! ¿Casamiento o soltería? Casamiento ¿Lencería de encaje, sí o no? Sí ¿Decís ombligo o pupo? Ombligo Mica, ¿cambiarías tu pasión por 10 millones de dólares? ¡Sí! ¡2 a 0! Lo escucho ¿Cambiarías tu pasión por 10 millones de dólares? No, pero tenés que jugar mientras tanto ¿Cambiarías tu pasión por 10 millones de dólares? Sí ¿Decís rojo o colorado? Rojo ¿Besaste a una persona? Besaste y me cagaron la pala a mí ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¿Besaste a más de una persona en el mismo día? ¿Besaste? Sí Sí A partir... Escucha esta, ¿eh? A partir de qué número de mes la cosa va en serio Depende del vínculo Dale, 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 responde Júgatela Y una año ¿Qué? ¿Eh? Un montón ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo y lo que menos? ¿Qué? Lo que más te gusta de tu cuerpo y lo que menos Lo que más me gusta ¡Ay! ¡Tres a un! ¡Vamos! ¡Mi madre que me reparió, hija de puta! ¡No! ¡Tres a un! ¡No! ¡Se van a matar, chicos! ¡Se van a matar! Seguí Bueno, ya fue Parame ¿Qué me pregunto? Lo que más te gusta Dale, dale, dale Lo que más te gusta de mi cuerpo, la sonrisa Y lo que menos Si vos tenés yendo a buscar la pelotita, está Lo que menos, mis trapecios ¿Qué es lo primero que mirás en una persona? Necesito Lo que no admiro No, lo primero que mirás Ah, lo primero que miro, la sonrisa Ok Mica ¿Qué preferís? ¿Pecar de celosa o de inocente? ¿Cómo? ¿Pecar de celosa o de inocente? De inocente ¿Sexo de día o de noche? De día y de noche ¿Alguna vez usaste crocs con medias? ¡Sí! ¡5 a 1! ¡Ven a ver! Mica Usa crocs con medias hasta para ir a comprar ¿Momento que te mantiene humilde? Uy, esa No sé, chicos Ninguno 5 a 1, ven a ver, chicos Míralo para el Zamora Aguante el sur ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Lo que más me apasiona? Sí La actuación Dividir por lo que ¿Eh? Claro Dividir por Cuando llega la cuenta ¿Dividen entre todos o cada uno pone lo que gastó? Cada uno pone lo que gastó Mica Tu mayor miedo La soledad Películas románticas o de terror Películas románticas Algo que te dé asco ¿Algo? Que te dé asco Chicos, me falta la... Me falta la... Me falta la... Trata de no gritar Trata de no gritar Ok Escucha esta, Mica Un famoso con el que te gustaría casarte Oh Casarte Casarme Claro Es para marido No sé No sé Pasar Es un famoso con el que tendría sexo Un famoso con el que tendría sexo Uy, está pensando Con el que tendría sexo Puede ser de afuera Sí, puede ser de otro país Entró No responde Le chupa un huevo a la consola Se quedó con el juego Seguimos ¿Sigo? ¿Te considerás una persona tóxica? Sí ¿Qué? ¿Te considerás una persona tóxica? No Preferís ¿Olor a chivo o olor a pata? Te cae un pibe Qué asco ¿Olor a chivo? ¿Tener canas o tener juanetes? Ay, canas ¿Tu lugar en el mundo? ¿Mi lugar en el mundo? Sí Mi casa ¿Tu casa? Sí ¿Mica te enojas fácilmente? No ¿Qué tenés más miedo? ¿A los aliens o a los fantasmas? ¿A los fantasmas? A los aliens A los fantasmas ¿Dormir abrazados o separados? Ay ¡Uy! ¡Chica! Se está picando todo acá Se está picando todo ¡No! Está enojada la pegue Así se puede Está enojada la pegue Se enojó Se enojó Se enojó Se enojó de una compañera de lengua No le está bien importando Mañana no hay munción ¡Chica! No le importa, no le importa Mica ¿Qué? ¿Qué? Escucha ¿Intensidad o libertad? ¡Sí! Intensidad Simabel Simabel ¿Playa o montaña? ¿Playa o montaña? Playa Ok ¿Una fobia? ¡Eeeh! Nueve ¿Qué? ¿Una fobia? No escucho la pregunta Una fobia ¿Te arrepentís de algo? No sé, accidente de auto ¿Te arrepentís de algo en tu vida? No ¿Qué te hace llorar ¿Qué te hace llorar? Las películas de perros ¿Qué es lo que más te irrita? ¡Ay, hija de puta! ¡Va cuatro! ¿Qué? ¿Qué es lo que más te irrita? ¿En este momento? ¡Vere! ¡Vamos bonitos! ¡Va! Mica, escuchá ¿Qué no harías por amor? ¿Qué no haría? Claro Esto ni en pedo lo hago A ver Ay, la concha de mi hermana Se piensa Tirá por ejemplo Y yo, por ejemplo No dejaría mi trabajo por amor Dicen, no seas más actriz Ni en pedo No ¡Ah! Ah, bueno, claro Chicos, partido liguado ¿Vos qué no harías? Uy, le cuesta, eh Me cuesta esa Paso ¿Pasás? Perdonarías una infidelidad Sí, poco un montón de cosas Uno no haría ¿Tu mayor defecto? Mi mayor defecto Fingir demencia Chicos, es un afán O suspéndanlo ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Eh? ¿Perdonarías una infidelidad? Eh Hay que estar en el lugar Pero creo que no Mica, ¿mentiste en los últimos 20 minutos? ¿Metiste? Si mentí en los últimos 20 Creo que no Pero puede ser ¡Bravo! ¿Cómo quedó? ¿Qué quedó? A ver ¿Cómo quedó? Chicas, ¿alguien para...? ¿Han llevado la cuenta? Sí, por lo cual Dije que en un momento Es un afán No, suspéndanlo ¿Alguien llevó la cuenta? ¿Por ella? ¿Llevarán la cuenta de cuánto iba? Para ver, chicos ¿11 a cuánto? 11 a 4 ¿Seguro? Igual fueron unos buenos 4 Pero... Para mí, yo soy competitiva Por lo bajo, ¿entendés? Como que no... No... No soy competitiva Pero soy competitiva O sea, internamente Claro, no te voy a festejar un gol O sea... Lo vi más grande ¿Entendés? Muy de Libra Muy de Libra Claro Me pasaba en el gran premio de la cocina Que me levantaba a las 4 de la mañana Porque pensaba las recetas Cocinas muy bien Pero nadie se da cuenta, ¿entendés? Claro, parecías relajada Pero en realidad No, no, no Quiero decir algo Agitadas del tejo Sí Sí, sí, sí Agitadas del tejo Acá Cocinas muy bien Me gusta ¿Te gustaría estar en algún reality de comida? Uy, sí, mira Es un re-estrese Y se ve muy estético todo lo que subís ¿Estético? Sí, yo lo veo re-estético Yo soy un desastre Ay, yo lo veo anti-estético Vamos a comer con Mica Que nos tenés que cocinar Mica Me gusta, me gusta Me gusta comer, entonces ¿Cómo no le jugó una comida a Mica? La ganaba Mirá Claro, verdad Escucha, Mica Este stream está llegando a su fin A veces nos ponemos medio melancólicos Acá decimos ¿Qué nos agradecemos a nosotros? ¿Vos qué te agradeces a vos misma? ¿Qué me agradezco? ¿Puedes pensar? ¿Qué me agradezco? Mi perseverancia Bien Que le metés, le metés, le metés A pesar de todo Sí, sí, sí ¿Algo más? Voy a decir eso ¿Solo eso? No, y que gracias a eso Seguramente lograste un montón de cosas Sí, sí Sí, mi perseverancia Como Y trato Por lo general Trato de ser positiva Siempre O sea, como Eso Eso Me agradezco eso Por momentos Obviamente uno cae Pero Pero por lo general Es como la garra ¿Viste? Y te gustaría tener algo Que vos digas Que anheles tener En tu forma de ser Que todavía no Con terapia Que vos decís Uy, me cuesta esto Yo quiero ser así Sí, decir un poco Más las cosas O sea A veces por cuidar al otro Como no decir algo ¿Entendés? Sí Me encanta Sí, eso lo tengo que cambiar Eso hay que cambiarlo Sí Lo entiendo perfectamente No irse al extremo Como yo No, odio Empatía por demás No, chicos Claro, claro Es el defecto de las librianas Hay que comunicarse Vamos a pasar un poco Bueno, gracias Antes de irnos Que vean que ellas están En el teatro Ellas Y decimos también Las nuestras Verdad Sí, estamos los viernes Sábados y domingos A las 8 de la noche En el Teatro Premier Nunca te despides De una mujer despechada Las vamos a ir a ver Sí Por favor Hace más de un mes ya Vamos a ir este domingo Ok Este domingo O el otro era No sé Este domingo Yo sé para ir este domingo Bueno, ¿y ustedes cuándo están? Y nosotros estamos Los sábados de junio 19 horas Y los domingos de julio 20 horas Me encantó Me encantó Me encantó Bueno, gracias por venir Mica ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? Muy bien Qué divertido Es la primera vez que venís Ay, sí Tiene que volver Tiene que volver Quiero volver Quiero volver Se vio a hacer el mate Quiero volver Mal Ese lo vamos a recordar Vamos a decir La P. W. experta en mate Yo lo firmé Me gustó Para hacerlo probando Lo tenemos Lo tenemos Sí, sí, lo voy a subir Lo voy a subir Yo también Bueno, chicas Gracias Nos vemos la semana que viene Gracias Mica Gracias de LibriFan La nave de Osberg Los quiero Jerry y Aku Señor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!